Como el triste piloto, que por el mar incierto se ve con turbios ojos, sujeto de la pena, sobre las corvas olas, que, vomitando arena, lo tienen de la espuma, salpicado y cubierto. Cuando, sin esperanza, de espanto medio muerto, ve el fuego de Santelmo lucir sobre la antena, y adorando su lumbre, de gozo el alma llena, haya su nao cascada, surgida en dulce puerto. Así yo el mar surcaba de penas y de enojos, y con tormenta fiera ya de las aguas ondas, medio cubierto estaba la fuerza y luz perdida. Cuando miré al hombre, oh virgen de tus ojos, con cuyos resplandores, quitándose las ondas, y llegué al dichoso puerto, donde escapé de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!